Los nuevos, que ya lo goza todo el Perú, ahora llega el turno de presentarte un éxito, que ya sea razón de todas las radios, las plataformas digitales, hoy los gozas, aquí en Ichibo, goza los nuevos, los nuevos, 2023 se llama, el mix, no ausencia, goza el gozo. Música 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 Yo lo sigo viendo, porque como loca, lo sigo queriendo, lo sigo queriendo, trago mi amor, y te sigo viendo, aunque extraes. Música Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego mi arrepiento me cae el coraje, por la decepción más grande que he tenido, porque tú quisiste lo peor que he vivido. Música 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 Desde mi caminero, cada vez en plena, en los ojos dos cremos, me olvidó de él, que ya me cambió por otra moneda Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, porque con tus besos hoy me lastima Yo te viste el vaso, yo lo sigo viendo, porque como loca, lo sigo queriendo, lo sigo queriendo Para la gente hermosa de Digimon, goza a lo nuevo, primicia 2023, es el mix, con ausencia, la cámara de Maxi Blues, gozalo, en vivo, sigue sonando Digimon, celón, celón, tú que vacílate Lo celón, bailalo, muévelo, ay, 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 lo celón, que somos de fiesta, y escúchelo Tu esencia me mata, el llanto me desgarra el alma Tu esencia me mata, el llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Salón, baila, mi suerte, mis signos solo son tormentos, tormentos que matan Que matan de dolor, mi vida Y desde que partiste, un momento en tu ausencia, te extraño Tu esencia me mata, el llanto me desgarra el alma Tu esencia me mata, el llanto me desgarra el alma De estas que llevo, el alma de dolor se muere Tistezas que llevo, el alma de dolor se muere Salón clicking Malasia, mi suerte, mis signos solo son tormentos Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Malasia, mi suerte, mis signos solo son tormentos Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Son de nubes, un tema, síguete Ey, Jimbo, salón, salón Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Yo te pregunto, ¿quiénes mandan a quién, Jimbo? ¿Los hombres o las mujeres? No las escucho ¿Quiénes mandan a los hombres o las mujeres? Si las mujeres mandan, chicas un grito Y ahora sí Salón Báilalo Son de nubes Y Jimbo, salón, salón Es el ladrón Como lo goza Y ya lo bailas El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa en una balanza El que menos pesa en una balanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Es que muy perdido, perdida me tiene Es que muy perdido, perdida me tiene Ay no, enamorada estoy de ti mi amor Para que no se quede hermosa de Guilmán El amor se pesa como una balanza El amor se pesa como una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Mi amor, es que muy perdido, perdida me tiene Este amor tan lindo, 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 perdida me tiene Son de nubes, los dos vacilantes Los celores, baby Como quieras, los celores Éxitos abrazos Las gregas están por aquí compartiendo Señores, un abrazo fortísimo para todos O sea, las gregas nos sacó